He venido a la agrupación de Yodio hoy para transmitirles y contarles cuál es el proyecto como candidata al Endakari que quiero presentar a Euskadi en las próximas elecciones autonómicas. También es verdad que esta es la primera agrupación que visité cuando inicié mi camino a la Secretaría General y por eso para mí también es especialmente importante estar hoy en el Valle de Ayala y en la agrupación de Yodio. Fundamentalmente lo que quiero es transmitirles qué proyecto de país tengo porque los socialistas en esta última legislatura hemos dado un giro social a las políticas del Gobierno vasco pero también además de atender lo urgente que es dotar de derechos a la ciudadanía vasca para tener acceso a la vivienda, compensar el copago farmacéutico que nos impuso el Partido Popular, poner más dinero a la formación, dar más oportunidades de empleo a los jóvenes y a los mayores de 55 años. También es verdad que además de lo urgente del presente tenemos que pensar en la Euskadi del futuro y sobre todo en las futuras generaciones. ¿Qué país podemos ofrecerles? Y ahí es donde nosotros queremos que la agenda política de este país esté centrada en los problemas de las personas, en los problemas que de verdad tienen las personas. El problema de empleo, problemas de vivienda, los problemas de los empresarios para hacer frente a sus cuestiones diarias. Esa es la agenda política que nosotros queremos poner en Euskadi. A diferencia, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco que este fin de semana está repensando su proyecto para los próximos años y nos habla del plan Ibarretxe nuevamente que a nosotros nos trae muy malos recuerdos en Euskadi porque causó una profunda división en Euskadi. No creo que el futuro de este país tenga que venir por la comunión nacionalista, sino que precisamente tiene que venir de la confluencia de diferentes corrientes ideológicas y de garantizar la pluralidad de Euskadi. Somos muy diferentes, eso es una riqueza en este país y tenemos que convivir juntos y construir juntos el futuro que queremos dejar a las próximas generaciones que tengan garantizada una vida digna. Por eso también estamos en contra de esa propuesta que se ha conocido también en estas últimas horas de hacer un sistema de pensiones público-privado en el que nosotros no creemos en absoluto. Consideramos que hay que seguir manteniendo un sistema público de pensiones que garantice una vida digna a los pensionistas porque está claro que no todo el mundo tiene capacidad de ahorro para garantizarse una compensación de la pensión pública con una pensión privada. Nosotros, por lo tanto, estamos radicalmente en contra. Creemos que este país se tiene que construir de ciudadanos iguales, con iguales derechos e iguales obligaciones y ese va a ser el proyecto que presentemos a la sociedad vasca y hoy quiero presentar en primer lugar a mis compañeros y compañeras para que me confíen otra vez, después de 500 días al frente del partido, nuevamente como candidata del partido a la Lenda Caritza. Gracias. Gracias.